¿Qué pasa chavales? Mirad quién ha vuelto de vacaciones. ¿Cómo estamos? Hoy os traigo el noveno episodio de Así es el CSU Argentino. Pues sí, pues sí, hace una horita que acabo de llegar de vacaciones. ¡Flasheate, flasheate! ¡Flashame, flasheame! ¡Este es el toro, ¿no? El toro a los morochos. Morocho es que son morenos o que son más morenitos de piel. ¡Morocho! ¡Saca, me gusta! ¡Pasa, pasa, pasa! Se cargó a los dos, ¿no? Y letal en el clutch. ¡Cluchem! ¡Cluchem! ¡Letal! ¡Ojo! ¡Fastball! Oye, hace poco vi que Fastball... No sé si debutó, pero jugó con un equipo argentino. El equipo de Sonny Boy. Creo que debutó, pero me parece que ya no está en el equipo otra vez. O algo así. ¡Ojo! El alcalde. Aguante el agua minera finamente gasificada. Pero chupame, güey. Aguante la coca. Piazo de forro. Ah, la Coca-Cola. La Coca-Cola, ¿no? ¡Dale, Vegas! ¡Dale, Vegas! Ojo. A este no lo conozco, creo. Ah, no. Cedrola a lo mejor sí, ¿no? Pues mira cómo tiene la IGA, el Cedrola. Va en patinete. Esto no me mola esta forma de coger el arma. Se la había, creo que Eastor también usaba. Este view model. ¿Se llama view model? Me raya que esté el arma en el centro. Muy buena ronda, pero me raya que esté el arma en el centro. No sé si os pasa a vosotros, ¿eh? Y mira que creo que es mejor, ¿eh? Para asomar por las esquinas. Espera un segundo que está el alcalde repartiendo gorras, ¿eh? Ya lleva tres. ¿Para es cunglea, para es cunglea? ¿Resiste? ¿Para es cunglea? Lo ha dejado tocado, pero lo ha matado. ¿El último? ¡Ah, dale! ¡Dale, Vegas! No tiene nada, bro, que estoy solid. Ya muchos los conozco. Lo que pasa es que mira que se ponen nombres raros. ¿Te viste? Bueno, lea. Puede pasar el site. Leandro va con el aim erecto, ¿eh? Por ahí no pasa ni Dios, ¿eh? Se meta, se meta. Uy, cuidado, tío. Me ha rayado porque como que se ha movido el ratón solo, ¿no? Revocar la pared o comprar un carambi. No, pagarte un psiquiatra o... Pedazo de pendejo mogólico. No he entendido... No he entendido... La broma que le han hecho. Pero si no le ha hecho gracia a Baldo, a mí tampoco. Ojo, ¿eh? Ojo que el toro está... Solid. Está solid el toro también, ¿eh? Buena ronda de Leandro antes, ¿eh? Que no he dicho nada porque me quedo rayado con lo del ratón. Pero muy buena ronda con USP también. No, lo tienen, no, 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 no. Que hijo de... Cabecilla. El call de cabecilla me encanta. Cabecilla. Hundido, stay with. Estamos viendo la cámara Pero no es el Tienes humo El último, uno contra uno Si me veis más moreno es porque acabo de llegar de vacaciones ¡Ojo el coconuts! Ah pues se pegaron un sartenazo ahí de naz Dale Un sartenazo Un sartenazo de nazi Ojo, ojo Deco Deco jugaba futbol antes, ¿no? ¡Ojo Deco! Te digo que acabo de llegar de vacaciones Si me veis más moreno es por eso Mañana nos vemos en el stream, por cierto El toro Nunca lo he visto mal el toro Pero... Lo veo muy sólido, solid como dice el Baldu Pero no tiene equipo el toro ahora, ¿no? No tiene equipo Da la sensación como que a lo mejor no es muy estable, ¿no? En los equipos el toro ¡Bien! ¡Juego de mente! ¡Soy mucho más superior este bot! ¡A mí no me ganó un 1-1-1-1 horrible! Ojo, ojo, ¿eh? Cómo le picantea ¡Estoy buenísimo! Lo eres, Baldo, lo eres Lo eres Digo, que parece que no es muy estable los equipos Sus motivos tendrá también O que hace acuerdos con los equipos de muy corta duración El toro, ¿no? No sé si él explica cosas en su stream y demás Pero yo no he visto mucho, la verdad No me he quedado con el nombre Lucas Tomás No me había quedado con el nombre Porque estábamos hablando de lo del toro Y no me he quedado con el nombre Muy buena ronda de Lucas también, ¿eh? La P2000 Mopod de Moistar Riders también usa la P2000 Y Wolf and Killers también usa la P2000 Pero me parece a mí que Rusardo la maneja bien La maneja mucho mejor Por lo menos Mejor que Wolf and Killers Y este es el toro Expecteando, ¿no? ¿Qué es el de A? Lenzy Nasty Nasty es como decir Nase O como decir Nice Nasty Nasty Un día más en la oficina Para Fremrock ¿Le dará? ¿Le dará o no le dará? ¿Le dará? Le dio Está tranquilo Él va por ahí soltando balas Atravesando el humo también Pues ya estaría Ojo al perrete Ojo Rainy Ya lleva tres Pones seis Y le salen cosas para decir Dentro del servidor Pones seis Y le picantea Mientras juega A ver que hace coconuts Con la mirada Con el poder Jedi Lo ha tirado al suelo Ojo Ariel Vale, va a líneas Hola P2, 50 Venga Ariel Yo tengo unas ganas de jugar Llevo unas semanas sin jugar Y vengo con unas ganas de vicio Que vamos Todo la tuya Todo la tuya Godals Ahí viene el toro otra vez Bueno, Ricardo Él se llama Ricardo Ojo Miren lo que está querida 1,96 Me ha ido más catuar Que esta fotito Pero bueno ¿Quién es? Mirá el medio que pone No, no, no Dei, abrí mi trim Me encanta cuando me hablas Me encanta cuando me hablas Con tu tonito de mala Y media grande Lo boludean Lo boludean Se ahoga Oye, pues el chaval lo usa por Instagram Tense usa el Tinder Tres Hasta la Axia Hasta la Axia también Que vez contaba Tremendo Lo de Facu He hecho un toro Con la de K No será Facu Banzas, ¿no? Bien, bien Estas son las que iban No será Facu Banzas, ¿no? El viejo se pone en pija Y termina rompiendo cabeza de R's Queda solamente Al obvio Y ahora se lo lleva Encima también El viejo de Facu Tremendo El viejo de Facu Y no será el hermano Del Conchito, ¿no? Banzas, banzas, banzas Mucho miraje se ve, ¿eh? Les mola jugar miraje Estaba diciendo antes Que el chaval usa Instagram Y el Tense usa La técnica del Twitter Usa el Twitter Como si fuera Tinder Espera, espera, espera Re bobeón Unos meses me voy a ir a Europa A jugar FPL Y streamear contenido Se los Es una bombita Que en unos meses Se va a Europa Al toro Y tirarle la leche al PAD Amigo, no puede ser ¿Cómo? ¿Cómo que la leche? ¿A dónde? Al PAD En mi caso particular Jamás me pasó No sé si le habrá pasado A alguno de ustedes Hemos pasado El bombazo de Luquen A hablar de leche ¿Ahora? ¿Dónde la tirás? No, por lo general Agarro una servilletita Descartable No sé, boludo O pongo la mano Y después me voy a lavar La mano al mexitorio No voy a ser tan degenerado De estar pajeándome Y tirar la leche Simpático, guapo Y limpio Lo tiene todo Y juega bien Ale, Nahuel Que te salta el copy Que te salta el copyright Deja tu like Si te ha gustado el vídeo Y un corazón gigante Para todos vosotros Thank you Thank you por el apoyo Y'all ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!